Música Bonito paisaje en el que ahora queréis introducir otro elemento nuevo o tal vez, no sé, me estoy equivocando al utilizar la palabra nuevo, el objetivo de este proyecto que es la introducción, la reintroducción, la recuperación del águila pescadora, es una especie nueva, desconocida o... No, la verdad es que la pregunta es interesante y a veces está en el centro del debate, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es una reintroducción, es una recuperación, etcétera? Porque se mete un elemento nuevo, ¿no? Pero en realidad no es así, porque el águila pescadora es una especie que de siempre ha formado parte del ecosistema de Uroibay, ¿no? Porque aquí tanto en otoño como en primavera, incluso a veces en algún invierno, hay águilas pescadoras que vienen del norte de Europa hacia África o viceversa, cuando vuelven en primavera, ¿no? Por lo tanto, estas águilas pescan aquí, a veces están 15, 20, un mes entero pescando aquí, forman parte del ecosistema. Por lo tanto, no estamos introduciendo un elemento extraño al ecosistema. Pero entonces no se necesitaría ningún proyecto de reintroducción, ¿no? Bueno, lo que pasa es que las águilas pescadoras son, lo que en ciencia se denomina, son muy filopátricas, son muy fieles a sus zonas de nacimiento. Por lo tanto, al ser una especie que se extinguió de gran parte de Europa hace cientos de años, es muy difícil de que el motu propio vuelva a criar aquí. Entonces, porque las zonas de cría más cercanas están a cientos de kilómetros de aquí. Entonces, lo que persigue este proyecto es esas aves de paso, esas águilas pescadoras de paso que se queden aquí para siempre, ¿no? Sí, el objetivo principal es conseguir que se reproduzcan de nuevo, o sea, conseguir que este elemento que había desaparecido hace cientos de años vuelva a reproducirse en Urte de Bay. Pero además, el proyecto es un poco más ambicioso, tiene otros objetivos, tiene objetivos de conservación, objetivos de educación ambiental, por ejemplo, trabajo con las escuelas. Hay un programa de educación ambiental que lo vamos a extender a todas las escuelas de Euskadi, utilizando la figura de la águila pescadora como herramienta didáctica. Y luego hay objetivos de ecoturismo, ¿no? El hecho de intentar tener una especie singular que no cría en los alrededores puede hacer que venga a atraer turistas... Para observar águilas pescadoras. Efectivamente. Nosotros hemos venido ahí con esos escuelas. Sí, bueno, y hace poco tiempo estuvo un equipo de la BBC también rodando esto. Entonces, los hogares británicos han visto Urte de Bay gracias a una especie como la águila pescadora, lo cual, bueno, es mucha propaganda para Euskadi, ¿no? Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo se hace eso? Se traen las águilas pescadoras y se les dice, este es vuestro nuevo hogar. Lo que se hace es, después de tener la licencia adecuada en el país adecuado, en este caso nosotros hemos terminado trabajando con Escocia, tenemos la licencia para extraer allí 12 ejemplares, 12 crías, cuando tienen 4 semanas de edad más o menos. Allí hay un equipo dirigido por Roy Dennis, que es un naturalista prestigioso británico, escocés, y de allí ese equipo en 3 o 4 días extrae de cada nido una cría de águila pescadora y ya se tiene organizado todo el viaje en avión, se les transporta vía Londres-Madrid y luego ya de Madrid aquí, en una furgoneta, traemos a los ejemplares. Estos ejemplares van a estar instalados como una especie de nidos, son como 4 nidos cerrados, porque no haya peligro de depredación, etc. Y allí están más o menos como un mes. Cuando ellos ya han desarrollado totalmente y quieren salir, una noche se les abre las compuertas y se les deja salir cuando ellos quieren. Y a partir de ahí, durante un mes y pico más o lo que sea, se les va alimentando como lo harían los padres en la naturaleza, dejando pescado en determinados sitios. Pero los padres sois vosotros. En este caso los padres somos nosotros. Los padres son las personas que trabajan en el proyecto, las personas de la Sociedad de Ciencias Anzal y del Uribe Center que trabajan en el proyecto, que son las que se encargan todos los días de no solamente alimentarlos, sino ver que están en buenas condiciones, etc. Y después llega un momento que las águilas sienten la llamada a la migración y no se abandona. Se van hacia, cada mayoría, la gran mayoría van hacia África, hacia los países del entorno al Golfo de Guinea. Nos hemos propuesto encontrar a las águilas que andan por la zona. Edorta nos enseña la zona protegida, donde tienen los hackings o nidos artificiales. Siguen alimentando a las águilas con muebles o corrocones. Al principio les daban la comida escondidas en los hackings, pero ahora que ya vuelan, les dejan la comida en los abrevaderos, como hacen los padres en la naturaleza. Es probable que las águilas se encuentren cerca, e intentaremos localizarlas mediante el transmisor de radiofrecuencias que llevan instalado. Vamos a intentar localizar, a ver si están algunos por aquí. Hay uno que admite. Y sus pitidos dicen que está en aquiladí. Ah, mira, sí, está aquí. Nos ha sorprendido. Sí, totalmente. Normalmente, una vez que están en la jaula de hackings, lo que se intenta es que el paisaje que vean sea atractivo para ellos. Entonces, pues que tengan unos posaderos para poder estar, unos cebaderos para poder comer el pescado y tal, y también nosotros poder dejarles la alimentación, que suele ser lo que en la naturaleza suelen hacer sus padres. No los convertís en sus padres. Sí, son nuestros niños. Durante una época son los nuestros. Y claro, tenemos que pescar para ellos. Luego, normalmente se les da de comer, pero no tienen contacto visual ni nada con nosotros. Eso además es una de las condiciones para que estas águilas vasco-escocesas, iba a decir, una escocesa, se crean que este es su hogar. No tener contacto con el ser humano, que esto interioricen que este paisaje, Urdaibay, es donde han nacido. Se supone, ellas ya han venido en una época bastante temprana de su vida, entonces luego aquí lo que pasan es quizás la época más importante para que ellos graben en la zona. Y lo que ellos van a interpretar es que este es su lugar de nacimiento. En su posadero. Vamos a intentar localizar a las demás. Puede que desde el observatorio del Bird Center tengamos suerte. Estaba intentando localizar a una simple vista. Bueno, mira, aquí mismo tienes a una que está comiendo un pez. ¿Está comiendo? Sí, parece ser que no sé, no creo. ¿Le hemos pillado en pleno almuerzo o a Maiketaco? Eso es. No sé si se lo habrá pescado ella o es posible que haya cogido de los sitios donde nosotros le dejamos peces para que vayan comiendo. ¿Qué es lo que pescan? ¿Pescan o cazan? A ver, suelen pescar normalmente, se alimenta solo de peces y normalmente pescan los peces que sean fáciles y que haya muchos. Entonces, en el caso de los estuarios cantábricos, aquí en Urdaibay, pues lo más abundante son lo que nosotros llamamos bubles o corcones, la suna, también en euskera, etc. Entonces, son peces que van en grupos muy nutridos y que además suelen subir a la superficie a boquear, etc. Entonces, para ellos es muy fácil cogerlos. Y normalmente que no sean ni muy pequeñines ni muy grandes. Si son muy grandes no pueden con ellos y si son muy pequeñines, pues no. O sea, eligen la pieza. Sí, bueno, tampoco son muy sibaritas. La verdad es que pueden pescar cualquier cosa que sea fácil de pescar. Aitor, estos ejemplares se podría decir que son huérfanos. ¿Cómo aprenden a pescar, a volar, a volar? En realidad, en la naturaleza funcionan igual que aquí. O sea, su capacidad de pescar, bueno, su capacidad de volar y su capacidad de pescar son innatas. Ellos, de manera innata, como lo mismo que emigran de manera innata, que es un misterio, es decir, cómo pueden salir de aquí y sin dudarlo, van hasta Gibraltar, sin dudarlo, y sin dudarlo van hasta Senegal, por ejemplo, pues incluso pueden salir de aquí sin haber pescado nunca y viajar hasta África sin comer. O sea, viajar 3.500 kilómetros sin comer absolutamente nada. Las reservas que han ido a comprar o con el alimento que le habéis proporcionado a vosotros. Y luego ya una vez que llegan a la zona de invernada, pues empiezan a pescar. Aquellos que sean hábiles pescando, sobrevivirán. Los que sean torpes, pues no sobrevivirán. Selección natural. Efectivamente, es la ley de la naturaleza, es así. Este ya ha aprendido a pescar. Pues yo creo que sí, pero vamos, no estoy muy seguro, pero yo creo que sí. Pescar, pescita desde luego. ¿Cuánto sentirá la llamada de la naturaleza o de la migración, como has dicho tú? Alguno ya ha salido. Ayer mismo sabemos que salió uno a los que llevaba un transmisor, sabemos que salió sobre las 11 de la mañana y que durmió en una localidad de Soria. En Soria. En Soria, sí. Hace escalas. Claro, tienen que parar a dormir. Paran normalmente en cuanto cae en la luz, hacia las 9, las 8 y media, 9, paran, duermen y luego ya en cuanto amanece sale otra vez. El águila pescadora cruza la península ibérica en tres o cuatro días. Tendrá que superar dos grandes obstáculos geográficos, el mar de Alborán y el desierto del Sáhara. Después de un viaje de unos 10 días, ya está establecida en su hogar de invierno. Por ejemplo, en Senegal se encuentra desde el año pasado una águila hembra llamada Urdaibay. Lleva un transmisor GPS cuya información reciben en el Urdaibay Bird Center. Cada punto da información exacta sobre la posición, la altitud y la velocidad. El conjunto de puntos permite conocer los hábitos de este águila. Se ha establecido en una zona que está al sur de Dakar. Ahora mismo está ahí, al sur de Dakar. Al sur de Dakar, cerca de un pueblo que se llama Ponto. Son puntos de casi todo un año, meses. Aquí también vemos las creencias de Urdaibay. Esos puntos que están cerca de la costa. Estos están en un embarcadero que hay en un hotel que está en la costa de Senegal. Y le encanta el sitio para usar lo mismo percha y para pescar y para comer lo que pesca. Sabemos que es también un embarcadero porque nosotros teníamos la curiosidad también y decidimos viajar allí en nuestro tiempo libre. Sí, a Senegal y pues por supuesto... ¿La visteis? Sí, sí, la vimos, la grabamos, vimos que estaba perfecta, la vimos pescar. Tenemos documentales sobre Urdaibay. Y pues nada, vemos que está bien. Urdaibay, si todo marcha como tenéis previsto, volverá. ¿Cuándo volverá? ¿Qué edad tiene primero? Mira, pues este nació, Urdaibay, que es una hembra, nació más o menos por junio del año pasado. Y entonces tendremos año y pico. El primer año de invernada y el segundo año lo pasan en las zonas de África, de Senegal o en las zonas de invernada. Y luego ya cuando ya van adquiriendo la madura sexual se van acercando lo que es al territorio de origen. Que para estas águilas que las hemos mantenido en Urdaibay se supone que va a ser Urdaibay en la Escocia. Eso es.